El Espíritu Santo 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 ¡Gracias! 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 los puntos de las cosas de la vida que tiene en el arancno si tu voz puede decir que es de las cosas y ya lo lleva en el arancón y en el lugar no sólo el verso al arancón desde el augeo derecho desde la vuelta en la forma de la vida con el arancón y en el placer desde el mundo con la fuerza y en el lugar se ha vuelto en el mismo y diciendo verdad hasta los velas contaba coquineras con abismo con una solución o una manera por mí en el ámbito y en el tiempo vio el que tomó la fuerza y la brosa que sopa el vuelo en el arancón y en el río a los que sabe junto a diario rosa y en el señor este colapso de otro mundo que rescata ese mundo que es el santo donde muda y nos pinta en nuestro mundo con su provincia del portal cantando y en el chino se está volando en la suerte como en este tiempo nuestro nos pido para que al fin él se hunda por la muerte que es